Ríndete, mi triunfo es inevitable Cierra los ojos y deja que el frío te lleve Considero ser frígida, un cumplido Nunca descanso Las eras pasan y yo permanezco Todo se arrodillará a su debido momento Soy hija del hielo Nadie los recordará Lo veo todo claro No pueden combatir el frío Tu equipo de la sepultura Lo habrá de hielo Un salto Un salto Un salto Un salto Un salto